Siempre habrá algunos que se opongan. En el Senado fueron los republicanos. Acá no me sorprendería que lo hicieran nuevamente. Y quiero decirles, señores, que no hay nada más antipatriota que oponerse a este proyecto. Son antipatriotas porque quieren regalarles los recursos de todos los chilenos y chilenas a los ricos y a las empresas extranjeras. El cobre no es de las mineras que vienen a invertir. Y por cierto que son necesarias, pero el cobre es de Chile. Y nos corresponde velar por los intereses del pueblo y del país. Estos antipatriotas no tendrán reparo en decir que otros recursos se los lleven a manos llenas del capital extranjero, como el litio. Basta ya. Basta de regalar nuestro país. Basta de condenarnos a nunca alcanzar nuestro anhelado desarrollo. Bueno, queridos amigos, nos trató, a todos nosotros, nos trató de antipatriotas esta persona. Esta persona que yo creo que ni siquiera tiene clara su vida, ni siquiera tiene clara quién es. Y se siente con la autoría de venir a decirnos a nosotros que somos antipatriotas. Sabe que más vaya hacia la punta del cerro, por decirse lo suave. Si usted no tiene ninguna capacidad para venir a juzgarnos a nosotros de antipatriotas. Ustedes que apoyaron el octubrismo miserable y sucio que destruyó prácticamente todo el metro de Santiago. Ustedes que hasta el día de hoy apoyan la insurrección de la Araucanía, por ejemplo. Ustedes que han apoyado sistemáticamente a los violentistas, a los primeros, a los primeros, a la primera línea, a los anarquistas, a los subversivos en forma permanente. Ustedes que no hicieron nada para condenar la insurrección del 18 de octubre del 2019. Ustedes los que finalmente fueron cómplices del octubrismo, de la destrucción de cientos de miles de trabajo. Resulta que ahora ustedes, o usted, señora, señorita, o no sé qué, nos van a ir a la clase a nosotros de quién en este país es patriota. Ustedes los que quisieron refundar, o más bien destruir, hacer desaparecer del país a los carabineros. Ustedes los que quisieron convertir a Chile en un estado plurinacional. ¿Dónde está el patriotismo ahí? Ustedes nos vienen a dar clase a nosotros de quién es o no es patriota. O sea, ¿sabe qué más? Porque soy un caballero, no le digo a dónde se tiene que ir. Pero a ustedes, queridos amigos, les dejo los comentarios. Esto es inaceptable y es una vergüenza que esta persona, esta persona, así lo digo, esta persona, nos venga a dar a nosotros clases y nos venga a decir quién es o no patriota, con qué ropa, señora, con qué ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!